El secretario de Gobernación, José Ventura Rodríguez Verdín, informó que las exoservidoras y los transvestis que trabajan en el Centro Histórico serán retirados a la brevedad. Y es que en el Centro Histórico se encuentra un grupo de transvestis ejerciendo el servicio de prostitución, en tanto que las exoservidoras se colocan sobre la 5 Norte entre la 18 y la 14 Poniente. Tras la denuncia de vecinos, el funcionario municipal dijo que el tema lo están tratando directamente el director de desarrollo público, de tal manera que se resolverá lo antes posible. Sobre la instalación de una zona de tolerancia, Rodríguez Verdín mencionó que la puesta en marcha debe someterse a una consulta pública. El funcionario abundó que no son más de 40 personas que ofrecen sexo a cambio de recursos económicos, por lo que los invitarán pacíficamente a que se retiren. Al final, descartó que en dichas vialidades se lleven a cabo el delito de trata de personas, aunque es de detallar que el secretario no quiso abundar el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!